Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a vuestro canal de Apple, Apple 5x1. Vamos a hacer un poquito de historia, ya sabéis que en esta época en la que hay poquitas noticias, pues hay que tirar de vídeos un poquito más históricos, sobre todo para aquellos que os habéis venido al mundo Apple relativamente hace poco tiempo. Y David, vamos a hablar de los 5 productos que, bajo nuestra consideración, Apple nunca debía haber lanzado. Bueno, podríamos hacer título en este vídeo como los fiascos, los 5 productos más fiascos de Apple. Para los que sois al otro lado del charco, fiasco, porque las palabras no son muchas veces iguales, quiere decir que son un truño, vamos, una caca de productos. Malos porque ni triunfaron, ni sacaron dinero, ni hicieron nada de nada, más que hundir un poco el prestigio de Apple. Y vamos a empezar con el primero, que fue el Apple 3. Fernando, no sé si te recordarás que era un ordenador personal, ¿vale? Que se lanzó en mayo de 1980 y lo descatalogaron en abril, el 24 de abril de 1984, o sea, estuvo cuatro años. Para lo que es un ordenador de Apple, pues bastante, bastante fugaz. Este fue el primer gran fracaso comercial de Apple y, bueno, pues el célebre tenía un predecesor bastante fuerte, que era el Apple 2 y este ya, además, Fernando, fue diseñado por Steve Wunger, el cofundador de Apple, ¿no? Este fue uno de los primeros fracasos más sonados de Apple. Vamos con el segundo, que fue... Tiene nombre de Hobbit este. Sí, el Apple Pipping, que fue una consola de videojuegos comercializada por Apple en el año 1995. Hay que decir que esta consola no estuvo fabricada 100% por Apple, había una cuerda ahí con Bandai. Y, bueno, tenía un software que simulaba un poco macOS y el objetivo era crear un ordenador barato dirigido principalmente a funcionar con títulos multimedia basados en CDs, es decir, videojuegos de la época, ¿no? Y también como computadora de red, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que llegó en un año y en una época en la que ya había consolas que estaban, primero, muy extendidas, con un catálogo más amplio y que prácticamente hicieron de esta consola un flacaso, como eran la Sony PlayStation, la Nintendo 64 y la Sega Saturn. Vaya clásicos, ¿eh? Sí, pero además que no es que fuera una consola mala, que pues sí no era mala, pero claro, luchaba como cuando Indurain corría el tour. O sea, la verdad era muy bueno, pero ni se notaba. El tercer fiasco de Apple fue el Apple Mouse Hockey Pack. No sé si os lo recordaréis, es un ratón que tenía forma de disco, por eso se llama Hockey Pack. Y bueno, pues fue lanzado por primera vez con el Blue iMac G3 en 1998 y luego a posteriori lo fueron incorporando en todos los lanzamientos de los sucesivos iMac. Fue el primer mouse, Fernando, que ya iba conectado por USB. O sea, no por el adaptador este que tenía, el Apple Desktop Bugs, el ADB que tenía antes los Mac. O sea, fue el primero y hay que decir que fue un auténtico fracaso. A mí me parecía bastante feo la joya. Sí, no, era feo, verdad. E incómodo de usar. Sí. Y vamos con uno reciente que seguramente sí que muchos os acordaréis que es el teléfono que fue anunciado el 10 de septiembre de 2013. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, el iPhone 5C, que fue evidentemente el sucesor del iPhone 5 y el hermano del iPhone 5S. Bendito y maldito hermano para este dispositivo porque poseía las mismas características de hardware que el iPhone 5 y a diferencia de este, pues el iPhone 5 por lo menos estaba hecho en aluminio, pero es que este estaba hecho en plástico. ¿Qué pasa? ¿Por qué Apple apostó por este dispositivo? Pues bueno, porque consideraba que podría haber una opción un poquito más económica, ¿no? O de un poquito más bajo coste, lo entre comillo, para hacerlo así un poquito más competitivo en los mercados grandes y también darle una oportunidad en los mercados emergentes que estaban saliendo por esa época, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el precio de estos teléfonos fue muy similar a los que ya tenía en stock. Prácticamente había nulas diferencias con el iPhone 5 y un poquitín más barato que el iPhone 5S. Y esto hizo que este iPhone 5C ya fuera prácticamente herido de muerte nada más nacer. Y uno de los más cantosos también, de los que hablamos mucho en su momento, aquí seguro iba a salir un televisor, es el Apple Macintosh TV. Bueno, este televisor tenía una apariencia aproximadamente como de un Macintosh de la serie LC500, ¿vale? Pero en color negro. Tenía un problema, bueno, tenía varios problemas. Uno de ellos era que era muy cara, era una televisión que, bueno, Apple como siempre saca los productos carísimos, pensaba que la gente iba a estar dispuesta a pagarla, y la gente, pues, nana y no, no. Luego tenía otro problema que yo creo que era el que radicaba principalmente su falta de uso, es que no era una Smart TV realmente. Tú no podías estar viendo la televisión mientras estabas usando algún tipo de aplicación multimedia que trajera este televisor. Por lo tanto, o veías la tele o usabas el ordenador, entre comillas. Es decir, realmente es como si en un televisor tuvieras un adaptador de pantalla y poco más. No había mucho más. Entonces, Apple sacó esta solución porque se subió al carro de la Smart TV y empezó todo el mundo a decir que había que innovar en esto, que era el futuro, y al final ha sido un plus enorme. No, pues eso, como televisión era una opción cara, y luego como ordenador, pues no tenía unas prestaciones demasiado elevadas. ¿Prestaciones? ¿Prestaciones, licenciado? Pues, es verdad, fue un puff porque era muy caro y poco útil. Para eso tenías un ordenador y una televisión en el mismo aparato. Que nos diga la gente, ¿qué otro fiasco añadiría a esta lista? Estas son nuestras cinco candidatas. A lo mejor hay gente que cree que hay más fiascos. Puede ser. Puede ser. Como la primera Apple Watch, a lo mejor para ellos fue un fiasco. Mete todo a saber, mete todo a saber. Bueno, hombre, yo creo que peor que el Apple Watch mucho esto, ¿eh? Ya, ya, ya. Esto fue mucho peor, vamos. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado por haber hecho un poquito más de historias. Si os gustan este tipo de vídeos, pues ya sabéis, dejadlo en los comentarios para que lo sepamos y podamos anotarlo. Y que hagamos de este tipo de vídeos, es tan chulo. En esta lista de ideas, sí. Así que, pues nada, chicos, si os ha gustado un like, suscribiros para más y nos vemos en uno próximo. Será aquí en Apple 5x1 porque ya lo sabéis. Yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo.